Buenos días, corazones. Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, comentarte que soy de España, concretamente de Chiclana de la Frontera, Cádiz. Me encanta hacer recetas tradicionales, así que hoy haré huesos de santo. Es un dulce tradicional que se suele hacer en España para celebrar el Día de Todos los Santos. Es un dulce de color blanco. Su forma es alargada y cilíndrica. La receta original se rellena de crema de yema de huevo, pero hoy en día se puede encontrar de muchos sabores. Así que hoy te traigo la receta para ti. En primer lugar, hacemos un mazapán con 250 gramos de almendras crudas molidas, 200 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Se añade el azúcar y el agua en un cazo. Vamos a hacer el almíbar. Cuando se ve que rompe a hervir, se pone a fuego medio. Se deja sobre un minuto. Pasado este tiempo, el almíbar está listo. Se apaga el fuego y se deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez enfriado, se va añadiendo poco a poco a los 250 gramos de almendras. No se añade todo de golpe, porque a veces las almendras tienen un grado de humedad más alto y no admite todo. Voy a dejar este poco y si veo que necesita más, pues entonces voy añadiendole. Hay que integrarlo todo. Tiene que coger una textura que sea manejable. Pasado 4 o 5 minutos, está integrado. No ha necesitado añadir más almíbar. Ha absorbido como 80 mililitros. Ya está lista. Se ve que no está pegajosa. Con un poco de azúcar glas, espolvoreo un papel de hornear. Pongo encima la masa y extiendo un poco. Se espolvorea con azúcar glas, porque encima le pongo otro papel de hornear y no quiero que se pegue en el papel. Con un rodillo aplasto primero un poco la masa. A continuación, extendemos la masa con cuidado. Una vez tendida, se retira el papel de hornear. La masa tiene que tener sobre 2 o 3 milímetros de grosor. Con un palillo de brocheta, se le hace unos surcos o hendidura por toda la superficie de la masa, para decorar la parte exterior del hueso de santo. Hay que presionar con cuidado de no agrietear la masa. Veo que se queda un poco pegado al palillo, pues se puede hacer dos cosas. O juntarle un poco de azúcar glas al palillo o añadirle un poco a la masa. Vamos a ir haciendo los surcos a un centímetro de separación uno de otro. Con un poco de paciencia y con cuidado. Es un poco labrioso, pero después queda muy bonito. Hay quien no se lo hace, pero a mí me gusta más como queda de esta manera. Una vez terminado, vamos a cortarlo a tiras. Yo me he hecho una plantilla con una cartulina. De ancho tiene 7 centímetros y de largo 30 centímetros. Se pone la plantilla encima. Con un cortapizza o un cuchillo se corta la masa. Este sobrante se reserva para luego. A medida que se corta, iremos después untando los bordes que nos sobran, para amasarla toda y hacer más tiras. Porque encima le pongo otro papel de hornear. Se le da la vuelta. Lo separo para empezar a enrollar y hacerlos. Se utiliza un palo redondo. Este es de una cuchara de madera que lo he cortado. También se puede utilizar un lápiz o la funda de un boli, pero siempre teniendo cuidado de que esté bien limpio. Una vez enrollado, cortamos. Se junta un poco de agua en el borde para que sea más fácil que se cierre. Con el mismo dedo, vamos cerrando. Ahora con el palillo se señala los surcos. Si hace falta repasarlos por todos lados, se repasa. Ya tenemos uno hecho. Así lo hacemos con todos. Se les retira el palo y mira cómo queda el hueco, como un centímetro de grosor. Se van pasando a una rejilla porque hay que dejarlos que se sequen. Mínimo 4 horas a temperatura ambiente. Mientras vamos a hacer la crema de yema. Se hace otro almíbar con 80 gramos de azúcar. Y 40 mililitros de agua, que son 4 cucharadas soperas. Una vez que rompa a hervir, se deja un minuto. Al minuto, apagamos el fuego y retiramos. Se deja enfriar un poco. Aquí tengo 6 yemas de huevo grande. Una vez batido, se le va incorporando poco a poco en forma de hilo el almíbar, que está un poco templado. No puede estar caliente porque cocería la yema. Cuando esté integrado, se pone en un cazo con agua para hacerlo al baño María. Se pone a fuego medio. Mi placa es de 9, pues lo pongo en el número 5. Tenemos que estar moviendo continuamente para que no se corte. Hay que tener un poco de paciencia porque puede tardar entre 20 a 25 minutos. También se puede hacer la crema en el microondas en intervalos de 30 segundos. Cada 30 segundos tendrías que sacarlo y moverlo hasta que viera la crema hecha y la consistencia deseada. Llevo 10 minutos y se nota que va espesando. Si te está gustando esta receta y quieres recibir más recetas tradicionales, te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita y podrás recibir más recetas. Suscribirte es gratis y a mí me ayudas a mantener mi canal de cocina. También me puedes seguir en mis redes sociales. A los 20 minutos ya está lista. Me gusta la consistencia que tiene. Se pasa directamente a la manga pastelera y se deja enfriar en la nevera. Pasado el tiempo de secado, iremos rellenándolos con la crema de yema. Una vez rellenado, ya solo queda hacer el glaseado con 100 gramos de azúcar glas. Le añado 2 cucharadas de agua. Si veo que necesita otra, pues se lo añado. Veo que necesita otra cucharada más. Porque lo veo demasiado espeso. En total le añado 3 cucharadas de agua. Siempre se añade poco a poco para no pasarnos de líquido. Pero si te pasa, añade un poco más de azúcar y listo. Ya solo queda ir bañando uno a uno. Movemos bien para quitarle el exceso de glaseado. Se vuelve a poner en la rejilla. Debajo se pone un papel de hornear por si cae gota de glaseado. Cuando lo tengamos todo bañado, se deja secar. Será entre 2 o 3 horas. Una vez secado, se guarda bien tapado y puede durar de 2 a 3 semanas en el frío. La representación de este dulce es la de un hueso con su tuétano. Se elabora principalmente para la celebración del día de todos los santos y difuntos, coincidiendo con la recolección de las almendras. Espero que te haya gustado este dulce tradicional. Me encantaría que le dieras dedito arriba. Lo compartieras con amigos y familiares. Y por supuesto que lo hagas para esta fiesta. En las ventanitas que están en la pantalla y abajo en la cajita de información, te dejaré más recetas de dulces tradicionales de España. Te espero en mi próxima videoreceta.